Mientras tanto, los trabajadores de la salud asociado Santo protestaron frente a las instalaciones del Hospital Universitario Erasmo Meos en Cúcuta por la disminución en los pagos de las EPS al centro asistencial desde el inicio del COVID-19 en el país. La Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud en Norte de Santander manifestó su preocupación por la disminución de la facturación en atención a usuarios del Hospital Erasmo Meos, pasando de 17 mil millones a menos de 10 mil millones en tiempos de pandemia. Asimismo, los giros de las EPS al centro hospitalario disminuyeron de un 50% a menos de un 35%. Según Aristides Hernández, directivo de Antot, podría generar una crisis en la parte administrativa y operativa. Prácticamente los ingresos del hospital se bajaron a más del 50%. Esto también nos obliga a mirar también cuál es la situación real del giro que hace el departamento a través de la Secretaría de Hacienda, de lo que es la estampilla por Hospital Universitario Erasmo Meos, que también sabemos que por toda la para que hay de funcionabilidad, pues tenemos una falta de contratación y no hay un ingreso real. Asimismo, directivos de la Central Unitaria de Trabajadores denunciaron que durante el desarrollo del COVID-19 en el país, las EPS han puesto trabas a los pagos que tienen que hacer a los centros hospitalarios. Las EPS son las administradoras y las EPS son los que prestan el servicio. Entonces la plata llega a las EPS y no llega donde tiene que llegar. En el desarrollo del plantón, los trabajadores de la salud advirtieron de una deuda por 400 mil millones de pesos a favor del Hospital Universitario Erasmo Meos, cartera que ven difícil de recuperar. Yéndonos bien, en cuatro años estaríamos recuperando entre 150 y 200 mil millones de pesos, si es que nos va bien, pero de resto en este momento no hay esa fluidez económica como se sigue manifestando. Entretanto, hicieron un llamado al Gobierno Nacional para girar los recursos que llegan a los 62 mil millones de pesos por conceptos de atención a población migrante y así enfrentar la emergencia sanitaria por el coronavirus.